O sea, ha salido bronjó Pues volando, ¿cómo va a ser? Buena, oh, pues sí, oye No, pero Eh, Pau, ¿sabes a lo que me refiero? No Yo creo que Ahora que tienes una buena cantidad Yo creo que ahora lo que habría que hacer Es Eh Seguir haciendo a lo mejor La misma cantidad, eso no hay problema Pero meterle inventiva ¿Sabes? Meterle inventiva Eh, descargarte a lo mejor, yo que sé Por lo que salga 30, 40, 50, 60 Da igual Y empezar a editarlo, a hacerle pequeños cortes Pequeños no sé qué, pequeños no sé cuánto ¿Sabes? Por ejemplo, yo tenía un clip Súper bueno Que desde aquí puedo decir Que por eliminar el Discord antiguo Lo he perdido Porque lo he perdido Porque era un edit Que me hicieron a mí Y estaba en el Discord antiguo Eh, y Dudo mucho encontrar Que la persona lo tenga Lo hizo Ana En la que Era mod Y ya no está Pero era Por Por un problema que tuve en un streaming ¿Sabes? Y se veía súper mal Rollo Se veía súper pegado Entonces, ¿qué hizo? Le puso un efecto Eh, rollo Súper pixelado A lo que ya se veía mal Porque Porque estaba Todo tal Y puso Nunca Habéis visto el típico Juguetito este Del chino Que tenía Música Por Por ejemplo Yo de pequeño tuve uno Con el María Ah, ah Na, na, na Na, na, na Na, na, na Na, na, na ¿Sabes? Pero súper Súper saturado Y que se escuchaba Súper mal Pues Lo mismo Y en verdad Era un clip Que Ay, no Que es Súper rápido De hacer Y que Coño Que mola Un cojón y medio No No Pues yo creo que Habría que hacer eso Porque soy el primero Que quede homogéneo Le gusta Pero también sé Que por lo que Nos estamos quedando Pegados en 200 Es por eso Porque no tiene efectos Porque por ejemplo Imagínate que del Fufafafi Haces clip Pero en vez del Fufafafi Cambias el audio Y pones De repente un efecto Visual, sonoro Lo que sea Ya no es un Un gilipollas En internet Diciendo Fufafafi Ahora es un gilipollas En internet Que otra persona Le ha metido efectos En marcha Hacer un clip Mad en china No A ver Lo que sí Cuando hablemos De algo Que tenga que ver Con futuro Por favor Tomarlo en serio Soy el primero Que le gusta El cachondeo Con vosotros Pero Claro Es que ahí Está la cosa Tú sabes Cómo llegar A la gente En tiktok Tú sabes Que es trending Tú sabes Esas cosas Yo no quiero Que me pidas Permiso Para nada Quiero Que tú Que conoces La plataforma Hagas magia Yo no voy a saber Hacer magia Ahí Yo no sé Yo no sé Hacer ¿Por qué? Porque No tengo Ni siquiera Tiktok Instalado En el móvil O sea Yo para entrar En mi cuenta De tiktok O para ver Cómo han ido Tus clips Tengo que meterme En el ordenador Y buscar En google Tiktok Al final es eso Yo no quiero Que me pidas Permiso Para subir Un contenido ¿Vale? Yo quiero Que en ese aspecto Tú seas Totalmente libre Y veas A lo mejor Algún trend Que se puede hacer Con un clip O incluso Que me pidas En mitad del directo Lobo Haz esto Como me has pedido Más de una vez Que hace mucho Que no lo haces Pero Pero que me has pedido Más de una vez Lobo Haz esto Yo no tengo Un problema Con hacerlo O por ejemplo Otro clip Que me Editado Que me hicieron Hace un tiempo Sabes cuál es Estaba yo hablando Y de repente Me di un susto Y con la Y pusieron La La música Del Continuará ¿Sabes? O Otra O otro que hicieron En mitad de un susto Grité Y entonces ¿Qué hicieron Con el grito? Eh Pues Poner la canción De I feel good Turururururu ¿Sabes? Pues Yo creo que Eso es lo que necesitamos Pero lo que quiero Lo que quiero Señora que tiene más imaginación de la que cree Porque literalmente Se ha dedicado Durante muchísimo tiempo A la construcción Es Que abras mente No que pienses desde el punto de vista Desde mi punto de vista Que es muy cuadriculado ¿Vale? Me estoy meando vivo, por cierto No, no quiero que pienses desde mi punto de vista Quiero Que cojas esa cabecita loca que me llevas Y pongas Todas Y cada una de las locuras Todas Por mi como si de repente pones En grande mi cara Y algo de Hilukiti Me da igual Me da igual por eso Porque Al final es Lo mismo que te dije Con el Discord Es tu campo Tú sabes cómo hacerlo O sea En comparativa Tú eres La típica persona Que 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 haría Una obra de arte Mientras que yo soy El El que Se estresa Haciendo un cuadrado Si el cuadrado No es totalmente Perfecto Pues coño Haz arte Dicho esto Me voy a mear Típica persona 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 Gracias. Ya estoy. Yo. Es sexy. Paula, hija de mi vida, cielito lindo, cuando digo lo de los clipses, me refiero... Me refiero en cosas que pasen en los directos realmente. Además, también tenemos que hablar. ¿Te parece normal? ¿Te parece normal esto? Pero si te puedo... Si te puedes poner más tensa tú que yo. Si es que... Que yo tengo... Tú me lo escribes, pero yo lo digo y te me pones tensita. ¿Eh? ¡Háblale! ¡Vamos, díselo! ¡Díselo, mi reina! Le ha faltado eso. ¿Qué pasa? Lo sé. No puede ser que era así. Tienes razón. ¿Cuánto tiempo llevamos así? ¿Eh? ¿Cuánto? Ay, me cago en... Pero... Icaro, me cago en... ¡Ah! El rey de las muestras. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Lo siento, mi cielo. Mi reina. Mi no sé qué. Mi no sé cuánto. ¿Qué puedo hacer para evitar esto? No, es una tortura. ¡Ah! Me duele. Me quema. ¡No le ve lastima! Casi lloro, de verdad. ¡Tampoco tan exagerado! A ver, me has dicho que... Que me asuste, ¿no? Pues... A esto vas... Y le pones de repente ahí... Un efecto ahí... A la cámara. ¡Pam, pam, 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 pam! A ver, yo si quieres me pongo como me ponía con Robert, ¿eh? ¡Ay, no! Ah, pues tampoco me hace mucho daño. Me hace más daño el león normal que el león de Nemea. Me cago en la puta. ¡Ah! ¡Ah! No sé si quieres De repente digo Me pongo así y de repente digo Pero ¿Qué ha pasado? ¿He hecho algo malo? A ver, quiero decir Yo sé que tampoco soy perfecto ¿Vale? Pero, no sé ¿Quieres hablarlo? ¿Necesitas un tiempo? ¿Qué quieres? ¿En serio? A ver, ya te digo Sí, a ver, de vez en cuando Pero no pongas Insertar música triste de fondo Me cago en Dios ¡Hostia! ¿Quién me lo ha explicado? Claro, como le he dicho Que no me ha hecho daño ¡Ay, que hay más! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo? Espérate ¿Qué está pasando? No, ahora en serio ¿Sabéis que Una de las cosas que me gustaba mucho Que es por lo que De hecho, después Me meto en Me metí Mejor dicho En el rol Es Es el mundo Pues eso De actuar Y todas esas mierdas Siempre me gustó mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cabra! No, no hay forma de hacerlo en sigilo Iba a intentarlo Pero no hay forma Te asomas O sea, me asomo, ¿no? Y digo Luego, ¿te haces un anuncio de pollos hermanos? Te refiero... O sea, ¿cuándo dices el anuncio de pollos hermanos? Es que a mí me dices pollos hermanos Y yo automáticamente me imagino Al actor cuando hizo el... Na, 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 na Na, 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 na Super serio, en plan de estar super feliz Super sueño A prácticamente parecer que te quiere rajar la garganta No canta Buah, eh Es que ese... Ese sí que sería de... De prepararlo Porque no me lo sé de memoria O sea Es que es una pena Que llegases tan tarde Al canal Porque hay tantos clips Que te has perdido Que eran buenísimos Porque ahora con Ahora la La mitad de fallos Que Que eran divertidos Ahora como Tengo más experiencia O O incluso Mejor ordenador También Ya no pueden pasar ¿Sabes? Porque por ejemplo Antes me pasaba mucho Lo de No arrancar Para quedarme Todo el rato Aunque sí que es cierto que Soy muy carne de meme O sea Conmigo Tienes muy Muy sencillo El crear memes Y memes muy buenos Pues al final Es lo Lo que te digo Tienes Tienes que Sacarle Toda la imaginación Todo el jugo Tienes que sacarlo Tienes que sacarlo Y sobre todo Si necesitas ayuda Si no sabes Con qué programa Hacer los clips Si tienes algo Que no sepas O que no puedas Dímelo Porque ahora Ahora estamos en cachondeo Y estamos ahí Un poco Tal Pero Pero de aquí Te puedo quitar Muchos problemas Vale A ti te puedo sacar De muchos problemas Si esto sale bien Y a Y a Y a mí Me puedes echar un cable Que flipas A ganar una vida Prácticamente Así que Hay que Darlo Todo Y cuando se dé Todo Dar un poquito Más Pero un pelín Tampoco nos flipamos Oye Que aquí Se nos ha perdido Alguien Ahora en serio ¿Dónde está El alfa? Es que se nos ha perdido Un alfa No, pero Ahora en serio Pau Ahí está ¿Tienes para hacerlo? En plan ¿Tienes un programa O algo Que sepas usar? Sí Pues ya está Solo Solo es hacerlo Quiero probar una cosa Tú prueba Todo lo que tengas Que probar Que lo bueno Que tiene Esa plataforma Es que Es que todo el rato Es inventiva Es que ahí está la cosa O sea Tú y yo Hacemos buen equipo Por el simple hecho De que yo no me callo Ni debajo del puto agua Y tú tienes más imaginación De la que puedes crear Eh Crear De la que puedes Creer O sea Por eso somos buen equipo Porque mientras que yo Me puedo llegar Y que Bueno, claro Crear también Pero Le desborda La imaginación Total Está ahí Pau Pau Así que Échale ovarios Y tíralo Hazlo Haces Hacemos 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 Hacemos